Hoy tenemos una entrevista que para nosotros es un lujo poder hacerla porque sabemos lo importante que es el buen diagnóstico en las enfermedades reumatológicas, todas asociadas a lo que es la enfermedad pulmonar intersticial y con nosotros la tenemos a la doctora Tatiana Barbic, que ella es médica reumatóloga, ella es parte del consultorio especializado de enfermedades pulmonares intersticiales del Hospital María Ferrer, que todos sabemos que es uno de los hospitales de referencia a nivel, diría yo, latinoamericano de enfermedades pulmonares intersticiales y es médica del staff del servicio de reumatología del IREP, que para nosotros también es un placer y un lujo poder tenerla hoy acá con nosotros. Sabemos la capacidad de trabajo que tiene, la humanidad de trabajo que tiene, muchos pacientes que hoy están presentes se tienen con ella y muchísimas gracias a ti por aceptar esta propuesta y por ser parte hoy de una entrevista del experto. Bueno, hola a todos, muchas gracias Vane por la presentación y muchas gracias por permitirme presentar hoy. La idea es que yo la voy a hacer en una presentación hablando del rol que cumple el reumatólogo en todas estas enfermedades y la idea es que se puedan sacar todas las dudas, preguntar absolutamente todo, que justamente para eso está esta entrevista. ¿Sí? Así que cuando me digan, si querés Vane, comparto pantalla. Sí, lo que voy a hacer es una reserva para todos. Primero la doctora va a hacer su presentación, posteriormente a eso, si a ustedes les van surgiendo algún tipo de preguntas, pueden dejarlas en el chat que tenemos, ¿sí? Y las vamos a seguir leyendo, así nos vamos cortando la presentación de la doctora y tenemos toda la información completa. Así que cuando quieras, Tati, podés empezar a compartir tu pantalla. Bueno, como les dije, la charla de hoy se trata sobre el rol que cumple el reumatólogo en estas enfermedades. Lo principal es, no sé si todos han ido alguna vez a un reumatólogo, pero el motivo de consulta general, cuando los pacientes van a un reumatólogo, es porque le dan las articulaciones, o porque tienen dolor de espalda, porque tienen debilidad muscular, muchos van porque los deriva algún médico por boca seca, o lo deriva algún oculista por ojo seco, otros van porque los dedos se le ponen blancos o azules, que ahora lo vamos a ver más adelante, y otros van por tener laboratorios que tienen algún anticuerpo que le ha pedido algún médico y vienen a la consulta del reumatólogo para ver de qué se trata. Pero también el reumatólogo atiende distintas enfermedades reumatológicas, que son enfermedades autoinmunes, ¿qué quiero decir con esto? Son enfermedades que como que el cuerpo ataca al propio cuerpo, generando ciertos síntomas. Entre las enfermedades que uno ve son, esta es la artritis reumatoidea, la esclerosis sistémica, el síndrome de Sintetasa, el síndrome de Sioran, las miocitis, y el lupus. Ahora más adelante vamos a ir viendo cada una de estas enfermedades en detalle. En cuanto a la artritis reumatoidea, es una enfermedad que, como dice la palabra artritis, genera dolor articular, puede ser en articulaciones de la mano, de los pies, los codos, los hombros, las rodillas, cualquier articulación de ellas, genera rigidez matinal. ¿Qué significa esto? Que los pacientes luego de estar en un periodo de reposo, mismo cuando uno se levanta a la mañana, tenemos como entumecimiento de las manos, rigidez, y en el caso de la artritis reumatoidea, esto suele durar varios minutos, a veces más de media hora, más de una hora, o mucho más. Otra cosa que genera la artritis reumatoidea justamente es artritis. ¿Qué significa? Que las articulaciones se hinchan, si se ponen calientes, generan mucho dolor y mucha rigidez. A eso le llamamos artritis. ¿Qué es distinto? A una salvedad acá, es distinto a la artrosis. La artrosis no genera hinchazón, dolor y rigidez. La artrosis tiene que ver con la edad y son dolores que tienen que ver más que nada con el movimiento que uno va haciendo. En cambio, la artritis la podemos tener en cualquier paciente jóvenes, pacientes más añosos, pero la idea es que son articulaciones que se inflaman, que se hinchan y generan dolor. Pero también, otra causa que puede generar la artritis reumatoidea, que tenemos que tener en cuenta como reumatólogos, es que genera también enfermedad pulmonar interdicial. Cuando uno habla de fibrosis pulmonar, estamos hablando realmente de esto, de enfermedad pulmonar interdicial, que es lo que vamos a ir viendo de acá en adelante. Ahora vamos a hablar un poquito de esclerosis sistémica, que también se le llama esclerodermia. Es una enfermedad también autoinmune, que genera uno de los principales síntomas, es esto que se llama fenómeno de reino, que significa que los dedos de las manos o de los pies, con el frío, genera que los dedos se los pongan bien blancos, bien blancos como en la foto, o se los pueden poner, o se los pueden poner algo azulados, y esto se genera con el frío o el estrés. Imagínense que tenemos a la mano, tenemos distintos vasos sanguíneos, a los dedos llegan capilares, que son vasitos sanguíneos muy chiquititos, que con el frío se cierran, entonces no circula muy bien la sangre, se ponen bien blancos, y luego si sigue pasando el tiempo, se ponen más azules, y cuando entramos en calor, vuelven a tomar su coloración. Ese se llama fenómeno de reino. Otra cosa que genera la esclerosis sistémica, es engrosamiento cutáneo, hace que la piel se vaya engrosando, entonces uno generalmente, cuando revisa a los pacientes, que lo vamos a ir viendo, lo que intenta es pellizcar la piel, y moverla, y lo que se ve en esta enfermedad, es que empieza a ser un poquito más engrosada, la piel. Otra cosa que genera, es esto que se llama telangiectasias, que pueden ver acá en la mano, estas manchitas, como si fueran más cuadradas, rojitas, esto lo vemos en las palmas de las manos, o también lo vemos a nivel facial, que es algo que se ve en la esclerodermia. La esclerodermia también genera artritis, fíjense, hablamos de recién artritis reumatoidea, ahora hablamos de una enfermedad totalmente distinta, y también genera artritis, y esta enfermedad, también genera enfermedad pulmonar esterticial, fibrosis pulmonar, por lo que, por ahora vamos viendo dos enfermedades, que las dos generan compromiso pulmonar. Vamos a hablar un poquito del síndrome de Sjögren, el síndrome de Sjögren es otra enfermedad autoinmune, que generalmente genera, principalmente, sequedad de ojos, sequedad de boca, sequedad de piel, lo más frecuente es que, tiene sequedad de ojos, generalmente, la sequedad de ojos es un síntoma que lo podemos tener, normalmente, por otras cuestiones, pero en este caso, uno cuando pregunta al paciente, si esa sequedad de ojos, podría estar relacionado, uno pregunta, ¿tiene sensación de ardor, de picazón, le molesta en los ojos, siente como una arenilla, usa lágrimas en los ojos? Bueno, ese es un ojo seco, que uno tiene que estudiar, a ver si está relacionado, a esta enfermedad. Otra cosa que genera, es boca seca, ¿sí? Uno puede tener sequedad de boca, por distintas causas, pero una de las cosas, que uno pregunta específicamente acá, es, por ejemplo, si uno come algún alimento, que es más vale seco, por ejemplo, una galletita de agua, si uno necesita líquido, para poder tragar el alimento, o tiene algún tipo de dificultad, también genera artritis, como las otras enfermedades, que estuvimos viendo hasta ahora, también puede generar reino, es esto de los dedos blancos, o azules, genera lesiones cutáneas, lesiones en la piel, generalmente puede aparecer, en las piernas, estas manchitas rojas, que son como manchitas, bien rojas, como si fuesen manchitas de sangre, no sangran, son un color bien rojito, que lo puede generar, o lesiones en piel, más grandes, y también genera, enfermedad pulmonar insperticial, o sea, fíjense, como todas las enfermedades reumatológicas, dentro de los síntomas que tienen, tienen también compromiso de pulmón, en cuanto a las miopatías inflamatorias, es una enfermedad que genera distintos síntomas, también es una enfermedad autoinmune, una de las cosas que genera, que vemos muy frecuente, es esto que se llama manos de mecánico, ¿qué significa? Que justamente lo que significa la palabra, en la mano, del lado, digamos, del segundo dedo, del lado del dedo gordo, uno ve que la piel se hace más gruesa, se hace con algunas escamitas, y algunas grietas, eso se le llaman manos de mecánico, que puede haber por otras causas, pero sería algo que podría estar relacionado, genera debilidad muscular, no dolor muscular, sino debilidad muscular, uno generalmente pregunta, por ejemplo, si tuviese que bajar de una alacena, algún elemento, si se tiene que ayudar con el brazo, para poder acompañarse, porque tiene falta de fuerza, también genera reino, de nuevo lo volvemos a ver, como el resto de las enfermedades, también genera artritis, como el resto de las enfermedades, que les estuve contando, y también genera enfermedad pulmonar estarticial, o sea que es otra enfermedad, que también genera fibrosis pulmonar, pero además las neopatías, pueden presentar compromiso en la piel, fíjense que podemos ver en estas fotos, todo un rash, que es todo esto rojo que podemos ver, atrás del cuello, que se llama rash, se llama signo del chal, porque sería como si tuviésemos un chal colgado, o B del escote, que esto lo vemos más en el tórax, también en la región del muslo, al lado del muslo, vemos esa coloración más rojiza, también puede generar eritema, esta coloración rojo alrededor de las uñas, y fíjense como a nivel de los nudillos, podremos ver también lesiones más rojas, con algo de escamación, que también estaría relacionado. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, es que todas estas enfermedades, no siempre se van a presentar con todos los síntomas, a veces tenemos un solo síntoma, a veces los síntomas son mucho más floridos, pero no es que cada paciente, que tiene estas enfermedades, va a presentar absolutamente todo. Y fíjense, como de estas enfermedades que estuve hablando, algo que tienen en común, todas estas enfermedades, es que todas tienen compromiso pulmonar, todas hacen enfermedad pulmonar estarticial. Entonces, cuando uno habla de enfermedad pulmonar estarticial, que nosotros le solemos llamar EPID, que seguramente las recetas lo vean así, es realmente cuando hablamos de fibrosis pulmonar, hoy en día, intentamos no decir fibrosis pulmonar, por un tema que es muy amplio, y el nombre, cuando uno lo quiere mencionar bien, es enfermedades pulmonares estarticiales. Ahora, las causas de estas enfermedades, pueden ser varias. Uno puede tener enfermedad pulmonar, porque está relacionado con exposiciones. Por ejemplo, está relacionado, que el paciente está expuesto con plumas, con aves, con humedad, ciertos polvos, o tiene que ver con el trabajo que realiza, o algo de la, no sé, de la vivienda. Esa podría ser una causa de estas enfermedades. Otra causa, que es de lo que nos lleva hoy a esta charla, es las enfermedades reumatológicas. Como vieron, todas las enfermedades reumatológicas, que fuimos nombrando, todas pueden, no es que todas las generan, sí, pero todas pueden generar compromiso del pulmón. Y cuando uno busca todas las causas, y no hay causa ni de exposiciones, y buscas enfermedades reumatológicas, y no hay enfermedades reumatológicas, y descarta absolutamente todas las causas, uno podría pensar que se trata de una fibrosis pulmonar idiopática, pero justamente, no le encontramos ninguna otra causa. Lo que tenemos que tener en cuenta, es que la enfermedad pulmonar esterficial, puede presentarse como la primera manifestación clínica, de una enfermedad reumatológica. Y este es un motivo de consulta muy frecuente, en el consultorio, que vienen los pacientes diciendo esto, me diré voy a un neumonólogo, porque tengo fibrosis pulmonar, pero la realidad es que no sé por qué me mandó el reumatólogo, porque yo fui al neumonólogo, yo no tengo nada reumatológico, y tampoco saben a veces qué hace el reumatólogo. Entonces, ahora yo les voy a ir mostrando, qué función cumple el reumatólogo, en estas enfermedades. Entonces, lo primero que hace el reumatólogo, ni bien viene un paciente que tiene un compromiso de pulmón, le empieza a hacer preguntas absolutamente de todas las cosas que fuimos viendo hasta recién de todas las enfermedades, empieza a preguntar en forma detallada. Entonces le preguntamos, ¿duelen las articulaciones? ¿Qué articulaciones duele? ¿Las manos, los pies, los codos, las rodillas? ¿En qué momento duele? ¿Duele más a la mañana? ¿Cuándo se levanta? ¿Tiene rigidez? ¿Tiene entumecimiento? ¿Cuánto le dura? ¿Le dura más de una hora? Eso nos hace pensar, tal vez que puede estar relacionado con algo de artritis. Si hubiera 5 o 10 minutos, uno podría pensar que es más de artrosis. Vamos a preguntarle si nota que las articulaciones se le hinchan, se le ponen calientes. También vamos a preguntar estos síntomas de sequedad del ojo, de sequedad de boca, como les conté anteriormente, si los ojos generan ardor, picazón, como sensación de arenilla, si ya usan lágrimas artificiales en los ojos, si tienen dificultad para tragar alimentos bien secos. Vamos a preguntar siempre si a lo largo del tiempo, no tiene que ser justo en ese momento, tal vez son síntomas que empezaron muchos años atrás. Entonces uno me pregunta si los dedos de las manos o de los pies, con el frío, se le ponen bien blancos o azules, como en las fotos que vimos. Vamos a preguntar si salen esas manchitas rojas, como vimos en las fotos, medias cuadraditas a las palmas de las manos, o lo vemos en la cara. Ahora vamos a preguntarles si la punta de los dedos se van lastimando, se van generando como ciertas lesiones bien en la punta de los dedos, que son algo dolorosas. Vamos a preguntarles si tiene debilidad del músculo, si siente falta de fuerza. Y también siempre vamos a preguntar el tema si tiene alguna lesión en la piel, ya sea estas fotos que les mostré con esos signos del escote o del chal, o si tiene algún otro tipo de lesión en la piel. También lo que vamos a hacer, por supuesto, después de preguntarle al paciente todos los síntomas, vamos a revisarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Revisamos la piel completa. Lo primero que hacemos es, vamos viendo si hay algún tipo de lesión en la piel, ya sea esas coloraciones rojas que les mostré anteriormente. También lo que hacemos es pellizcar la piel de las manos, de los brazos, del tórax, o sea, vamos pellizcando todo. Lo que queremos hacer es pellizcar y mover la piel, a ver si hay algo de engrosamiento cutáneo, o está normal. Vamos a ver bien las manos. Acuérdense que les conté algo que se llama manos de mecánico, que sería como esta foto, que la piel se hace más gruesa, con algunas camitas y algunas grietas. Eso generalmente pasa en el segundo dedo, del lado del dedo gordo. Obviamente que puede estar relacionado a otras causas, pero esto es como que nos suma a la sospecha de una enfermedad reumatológica. Vamos a preguntarles justamente y vamos a revisar si tiene este fenómeno de Reynaud que les vengo contando. Vamos a evaluar la fuerza muscular, de todos los músculos, a ver si hay algo de debilidad o no. Y por supuesto vamos a revisar todas las articulaciones para ver si duele, si están inflamadas. Y dependiendo de qué tipo de articulación duele, uno va a pensar si está relacionado con artritis, reumatoidea, o está relacionado con artrosis, o alguna otra enfermedad. Y por supuesto que también debemos escultar a los pacientes, justamente porque son pacientes que sabemos que pueden generar enfermedad pulmada esterficial. Ahora, una vez que le hicimos todas las preguntas, que lo revisamos, algo que siempre pedimos los reumatólogos es un laboratorio de sangre con anticuerpos. Lo importante es que esos anticuerpos es un análisis de sangre que nos va a orientar a cada enfermedad reumatológica. Miren esto. Esto puede ser medio complejo, pero quiero que vean esto. Si yo sospecho, por ejemplo, de esclerodermia, es la enfermedad que les dije que era lo mismo que esclerosis sistémica, vamos a tener un grupo de anticuerpos que podrían estar relacionados. Entonces los anticuerpos que podrían estar relacionados son justamente los que están en el círculo azul. Si yo pienso que el paciente puede tener una artritis reumatoidea, voy a pedir anticuerpos relacionados a esos, que son los del círculo violeta. Son anticuerpos que se relacionan con la artritis reumatoidea. Si soy yo sospecho de miopatías, que justamente es esto de la debilidad muscular, del compromiso pulmonar, hay otro tipo de anticuerpos. Entonces fíjense cómo cada enfermedad reumatológica tiene el anticuerpo que podría estar relacionado con esa enfermedad. Lo mismo pasa con el siogren. Hay anticuerpos que están relacionados con el siogren. Y así con el resto de enfermedades reumatológicas. Otra cosa que vamos a hacer es, por supuesto, ver una tomografía de tórax. ¿Para qué me sirve la tomografía de tórax? Primero es que se utiliza para el diagnóstico. Es donde yo voy a ver que el paciente tiene una enfermedad pulmonar interdicial. Por otro lado, vamos a ver qué tanta extensión de la enfermedad hay. Hay pacientes que tienen una enfermedad con poca extensión, muy leve, y hay otras veces que la extensión es mayor, por lo tanto que los tratamientos me pueden variar. Y por otro lado, esto es muy importante, nos ayuda a orientar la causa de la enfermedad pulmonar interdicial. Cuando uno ve la tomografía, según cómo está afectado, uno podría pensar que está asociado, por ejemplo, a que estuve en contacto con palomas, o que en la vacasa hay mucha humedad, o podríamos pensar directamente que tal vez está relacionado con una artritis reumatoidea. Entonces, ver la tomografía nos puede ayudar a orientar a la enfermedad. Entonces, siempre de inicio, por supuesto que vamos a tener una tomografía que me hacen el diagnóstico, en las radiografías de tórax no se ven estos compromisos, si se ve, se ve muy sutil, uno hace el diagnóstico con la tomografía de tórax. En cuanto al examen funcional respiratorio, que son esas espirometrías donde uno sopla, lo que evaluamos realmente es la capacidad que tiene el pulmón. ¿Qué capacidad tiene? Entonces, con esta herramienta es lo que uno va haciendo seguimiento. Generalmente hacemos controles cada tres meses, cada seis meses, y lo que queremos ir viendo es que la capacidad del pulmón, ver si se viene manteniendo estable, si mejora o, por lo contrario, si esa capacidad del pulmón se empieza a reducir y empieza a empeorar. Y en ese caso, si empieza a empeorar, podría ser por dos cuestiones. Ahí justamente es cuando pedimos una tomografía para ver si hay alguna causa agregada, por ejemplo, algún tipo de infección, o es por la misma enfermedad que tiene que está avanzando. Entonces, los seguimientos los hacemos con la espirometría, con el examen funcional respiratorio, también con el test de caminata, ¿sí? Y la tomografía la vamos a hacer en el momento que sea necesario. No la hacemos continuamente porque sabemos que tiene mucha irradiación. Entonces, como les conté, los pacientes vienen muchas veces al consultorio porque tienen una enfermedad pulmonarista artificial. Y yo de ahí tengo que pensar a ver si está relacionado con una enfermedad reumatológica. Entonces, yo ya lo pregunté, ya lo revisé, ya le pedí anticuerpos, pero voy a seguir buscando pistas de estas enfermedades. Entonces, una de las cosas que hacemos siempre es pedir radiografías de manos y de pies. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque según lo que uno ve en la radiografía, podemos pensar, si el paciente tiene dolor articular, podemos pensar que ese dolor articular puede estar relacionado a una artritis reumatoidea, o puede estar relacionado tal vez a artrosis, o puede estar relacionado a otra enfermedad, pero uno puede ver ciertos detalles en la radiografía que me ayudan a decir, este compromiso es por tal enfermedad. Por eso, generalmente pedimos de manos y de pies. Otra cosa que usamos mucho también es la ecografía articular. ¿Sí? Muchas veces pasa que uno revisa al paciente en el consultorio, revisa las articulaciones, y tal vez estoy revisando y el paciente me dice, me duele la articulación, y yo lo reviso y para mí no está inflamado. ¿Sí? Pero como eso puede generar dudas, ¿qué hacemos? Hacemos una ecografía articular que justamente lo que uno quiere ver es si la articulación está inflamada. Quiero decir, si esa articulación tiene algo de artritis. Entonces es una herramienta que utilizamos mucho cuando nos genera algún tipo de duda del examen físico. Esto se les viene contando anteriormente, ¿sí? Todo paciente que tiene fenómeno de reino, esto que le vemos contando, que los dedos se nos ponen bien blancos como en la foto o se nos ponen azules, ¿sí? Debemos realizarle una capilaroscopía. Que ahora vamos a ver bien qué es eso. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este fenómeno de reino es un síntoma, ¿sí? Que puede ser el primer síntoma de una enfermedad reumatológica. Muchas veces este síntoma aparece y a los 10 años tal vez hacemos el resto de síntomas. Empieza muy temprano. Es muy común que uno cuando tiene consultorio a un paciente le dice, ¿le pasa esto en las manos? Y se le ponen blancos o azules. Sí, doctora, ¿sabe que me pasa hace como 5 años? Pero en esos 5 años siempre no tuvo ningún otro síntoma pero probablemente ya venía con algún tipo de diagnóstico. Entonces, cada paciente que tiene fenómeno de reino independiente de la edad que tenga tenemos que realizarle este estudio. Este estudio se llama capilaroscopía. Fíjense que podemos ver que es como una camarita donde nosotros vemos la región de la uña donde están los cuadraditos verdes acá es la zona que uno mira. Y lo que justamente queremos ver son los vasitos sanguíneos más chiquitos que se llaman capilares que son estas como estas cositas rojas que vemos acá arriba que son capilares. Entonces, ¿qué vemos exactamente? Esto lo vemos en la computadora y vemos si esos capilares vemos la cantidad que hay la forma que tiene si hay algún tipo de hemorragia y según lo que uno ve puede decir que ese reino que tiene puede estar relacionado a una enfermedad reumatológica o es normal. Entonces, ¿por qué es importante? El fenómeno de reino tiene dos causas importantes. Se le llama primario cuando aparece en un paciente se lo estudió se lo revisó se le hizo anticuerpos y es todo normal. O sea que es un fenómeno de reino que no está asociado a ninguna enfermedad. Ahora, tenemos el fenómeno de reino secundario que es el que se asocia a enfermedad reumatológica. Entonces, el paciente tiene reino le hago la capilaroscopía que es ese estudio la capilaroscopía da alterada le hago anticuerpos vienen positivos o sea que ese paciente está relacionado a una enfermedad reumatológica. Entonces, es fundamental que todo paciente que tiene reino hay que estudiarlo sí o sí independientemente de la edad que tenga. Por otro lado, los pacientes que uno estudia por ojo seco justamente cuando tenemos la sospecha que el paciente puede tener esta enfermedad que les conté anteriormente y se llama síndrome de Siogren que tiene ojo seco boca seca uno de los estudios que le indicamos realmente lo hace el oftalmólogo son test de ojo seco. Este que vemos acá con los papelitos puestos se llama test de shimmer se le ponen unos papelitos ahí justamente en esa región del ojo y lo que queremos ver es si el papel se humedece por la lágrima a ver si el paciente genera lágrima o no genera nada de lágrima justamente en estas enfermedades no generan lágrimas y otro estudio que se le hace se pone unas gotitas que tiñen esta se llama justamente rosa de bengala se tiñe para ver si el ojo está algo lastimado por el ojo seco. Entonces de esa manera podemos ver si el ojo seco que presenta el paciente estaría relacionado a alguno en forma de reumatológica o no. Este otro estudio que solemos hacer para estudiar los pacientes que tienen boca seca o que sospechamos que tienen siogren parece un estudio muy invasivo pero les voy a contar un poquito se llama biopsia de glándulas salival menor. ¿Qué es lo que hacemos? Si uno da vuelta al labio van a ver que tenemos algunas tumoraciones chiquititas que son glándulas. Lo que solemos hacer es ponernos un poquito de anestesia en esa región hacemos un cortecito como el de la paciente mínimo es como si uno se mordiese el labio realmente y sacamos una glándula salival y esa glándula la llevamos a anatomía patológica para estudiar. ¿Qué queremos ver? Si esa glándula tiene inflamación y nos hace pensar que esa inflamación viene por esta enfermedad que se llama síndrome del siogren. por eso es importante hay pacientes que tienen boca seca puede la boca seca puede ser porque respire por la boca porque toma algún tipo de medicamento que genere sequía de boca pero también estas enfermedades las pueden generar y si el paciente viene a la consulta porque tiene un compromiso de pulmón es importante poder estudiarlo. y tenemos que tener en cuenta que este estudio parece muy invasivo pero la realidad es que es muy simple se hace con anestesia local no se hace punto el paciente una vez que se hace ese estudio se le pone con un algodoncito para esperar que no sangre más y se va a su casa sin ningún inconveniente sin punto sin nada. De hecho acá hay pacientes que se han hecho hace poquito la biopsia de glándula salival. En cuanto a los tratamientos la realidad es que el tratamiento que uno va a indicar va a ser un tratamiento que uno le indique en conjunto con el neumonólogo esto es todo lo que estamos viendo son pacientes que tienen pulmón y que tienen enfermedades reumatológicas entonces el tratamiento es en conjunto es lo que hablamos entre el neumonólogo y el reumatólogo en conjunto ¿por qué? Como les cuento tratamos la enfermedad pulmonar y tratamos los síntomas reumatológicos entonces en conjunto tenemos que indicar el mejor tratamiento para el paciente Tratamientos hay muchos ¿sí? Uno que probablemente la mayoría han recibido en algún momento son los corticoides los corticoides son tratamientos que uno indica generalmente hasta que tenemos el diagnóstico o hasta que empezamos algún tipo de tratamiento los corticoides no son tratamientos que hacemos de por vida intentamos hacerlo en periodos cortos por lo menos hasta empezar un tratamiento otro tratamiento que usamos que tal vez les suene a los que estén conectados metotrexato leflonomida hidroxicloroquina acetoprina ciclofofamida micofenolato rituximab abatacep y los antifibróticos como el nintedanib o la pirfenidona lo importante es ¿cómo elegimos el tratamiento de estos pacientes? primero no es el mismo tratamiento un paciente que tiene una artritis reumatoidea que un paciente que tiene una esclerodermia o un paciente que tiene una miopatía los tratamientos son totalmente distintos entonces el diagnóstico me va a ayudar a elegir qué tratamiento puede recibir el paciente por otro lado es importante los antecedentes si el paciente es diabético si el paciente tuvo tuberculosis si el paciente tuvo hepatitis si está cursando alguna infección si tiene insuficiencia cardíaca entonces sabemos que hay medicamentos que sí podemos dar y otros medicamentos que no podemos dar entonces lo vamos a adecuar a cada paciente también vamos a tener en cuenta esto que escribe acá de tolerancia qué significa si el paciente tolera el medicamento por la boca que no le caiga mal el estómago que lo pueda tragar o hay pacientes que no lo pueden hacer y tienen que recibir algún tratamiento ya sea subcutáneo o endovenoso y por supuesto que no podemos dejar de pensar es en la cobertura social que el paciente no tiene oro social si tiene oro social si tiene prepaga en esto por suerte afipia nos ayuda muchísimo para el trámite de todos estos tratamientos pero es algo que tenemos en cuenta en el momento del tratamiento también algo importante que quiero que nos quede un poco de esta charla es que ya del hecho de tener una enfermedad reumatológica ya de por sí las defensas siempre están las defensas del cuerpo siempre están un poquito más bajas y estos tratamientos hacen que se bajen aún un poquito más las defensas del cuerpo entonces la forma de que tenemos de cuidar a los pacientes y de protegerlos es con las vacunas entonces es muy frecuente que los pacientes me digan ¿nos tenemos que vacunar? la realidad es que todo paciente que tiene una enfermedad reumatológica esté en tratamiento o no esté en tratamiento se debería vacunar muchos me dicen no me quiero vacunar porque me agarra gripe igual o me agarra neumonías la realidad es que las vacunas que es algo que tenemos que saber son vacunas que nos cubren contra los virus que son más más dañinos son los virus que realmente nos llevan a una terapia intensiva eso significa que si me vacuno contra la gripe no voy a tener gripe probablemente hagamos gripes pero gripes que la pasemos en nuestra casa que tomemos algún tipo de medicamento pero que no se vaya a una complejidad mayor por eso es importante la vacunación y ahora ¿uno se puede aplicar cualquier tipo de vacuna con estas enfermedades y con estos tratamientos? no no nos podemos aplicar cualquier tipo de vacuna las vacunas a virus vivo son vacunas que están contraindicadas entonces es importante que cuando uno se quiera vacunar no sé hay una campaña de vacunación antes de vacunarse le preguntan al médico si se pueden aplicar esa vacuna o no se la pueden aplicar entonces ¿qué vacunas son las que deberíamos aplicarnos? como les dije recién pacientes que estén con una enfermedad reumatológica con tratamiento o sin tratamiento la vacuna que nos aplicamos todos los años es la vacuna de la gripe deberíamos aplicarnos la vacuna de la neumonía que son dos dosis la Prevenar 13 y la Neumocóxica 23 deberíamos vacunarnos para la hepatitis B deberíamos vacunarnos con la vacuna doble bacteriana los pacientes que tienen menos de 26 años deberían vacunarse contra el HPV y todos los pacientes mayores de 50 años se recomienda no es obligación se recomienda eso es algo que lo evalúa mucho cada médico es la vacunación contra el herpesóster ahora ¿cuáles son los objetivos que tiene el reumatólogo con cada paciente? el objetivo principal que tenemos siempre es llevar al paciente a la remisión ¿pero qué significa esto? lo que queremos es que el paciente esté sin inflamación articular que la piel le mejore que el reino le mejore que no tenga absolutamente nada de inflamación con un tratamiento y sin corticoides ese es el objetivo que tiene el reumatólogo para eso utilizamos los medicamentos que les conté anteriormente a veces empezamos uno no funcionó hay que agregar o hay que cambiar bueno eso es lo que se va haciendo a veces lleva un poquito más de tiempo pero el objetivo siempre es el mismo que uno pueda controlar la enfermedad si uno puede controlar la enfermedad reumatológica uno espera que el pulmón quede quieto por eso es tan importante controlar la enfermedad reumatológica por otro lado como les decía recién controlamos pulmón y síntomas reumatológicos ahora el neumonólogo que trabaja con el reumatólogo que espera lo que ellos esperan es que el reumatólogo controle la enfermedad reumatológica porque uno espera que el pulmón así quede quieto y no siga avanzando cuando digo avanzando es que no siga empeorando sino que quede quieto y esas espirometrías que les digo que hacemos de control siempre se mantengan estables por otro lado el reumatólogo ve al paciente dependiendo si el paciente está muy activo de su enfermedad muy inflamado o está bien si el paciente recién lo empezamos a ver probablemente lo tengamos que ver cada mes pero una vez que ya lo controlemos que ya esté con un tratamiento que esté estable lo vemos cada 3 meses cada 4 meses va a depender mucho de los síntomas que tenga el paciente y algo que no es menor es siempre hacemos control de los medicamentos todos los medicamentos que yo les conté anteriormente son todos medicamentos que se deben controlar con laboratorio si no puede pasar que el paciente pase más de 6 meses sin un control de laboratorio con estos medicamentos hay que controlar el hígado los riñones los glóbulos blancos los glóbulos rojos si es un control de rutina pero es para control nada más y estos son tips para que uno se lleve un poquito de esta charla que es importantísimo en la consulta siempre hay que preguntar todo no nos podemos quedar con ninguna duda si uno pudiera acompañado siempre va a ser mejor para que después no surjan dudas sería muy bueno que todos lleven preguntas anotadas de esa forma no se olvidarían lo que querían preguntar también es importante que lleguen a la consulta qué medicamento toman cómo los toman y esto es algo que es muy importante porque es algo que uno escucha mucho las consultas es si alguien les pone duda el tratamiento no suspenderlo aquí hago referencia con esto es común que uno va no sé a una guardia o va a hacerse cualquier otro estudio y la persona que los recepciona o el médico que los ve le dicen no qué medicamento están tomando son medicamentos que les bajan las defensas lo tiene que dejar entonces lo importante ahí es que si surge algún tipo de duda no suspenderlo y hablar con el médico que les indicó justamente sacándose todas las dudas que les podría traer y nada de esto sería posible si uno no trabaja en equipo si todos estos tratamientos como vieron hacemos tratamientos con dermatólogos los enfermeros son fundamentales los quinesiólogos los neumonólogos nutricionistas los patólogos para la biopsia o sea estas enfermedades se manejan en equipo es imposible que uno lleve una enfermedad solamente a un médico somos un grupo de médicos que necesitamos ir a todos estos pacientes y esa sería toda la presentación ahora sí súper claro recontra claro bueno hay una pregunta en el grupo en el chat que dejaron que yo creo que tiene mucho que ver con el tema de los efectos adversos de la medicación que sabemos que ocasionan pérdida de apetito algunos problemas intestinales y desde tu perspectiva reumatológica ¿cuáles serían las mejores alternativas como para recuperar ese peso luego de iniciar con el tratamiento? la realidad es que lo que uno siempre indica sería ideal poder hacer un tratamiento con un nutricionista ellos van haciendo tratamientos muy adecuados en contexto de qué tipo de alimentación cómo comer cuántas veces al día por ejemplo hay alimentos por decir una forma de decir los frutos secos que uno come gastan mucha energía y eso va a hacer que uno pierda más peso tal vez entonces van cambiando y se van adaptando para que sean alimentos más calóricos que requieran menos energía del cuerpo para poder ir aumentando de peso pero es fundamental poder manejarlo con un nutricionista hay una charla no hay como dos o tres charlas de Verónica Barcos la licenciada que habla sobre qué tipo de alimentos ingerir lo pueden buscar en YouTube en la página FIPIA y también en la página del grupo de FIPIA después también nos preguntan por qué duelen tanto las rodillas bien esa pregunta puede ser muy variable porque la realidad es que las rodillas pueden doler mismo por la enfermedad reumatológica o no sé que da bien la paciente que lo pregunta pero tal vez duele por artrosis lo que tenemos que saber es que estas enfermedades generan muchos síntomas pero uno puede tener además de esta enfermedad otra cosa además puede tener artrosis puede tener una forma de decir osteoporosis otras cosas que no tienen que ver con la enfermedad entonces el trabajo del reumatólogo es decir ese dolor de rodillas es por la enfermedad reumatológica o es por la artrosis por la edad también para hacer un tratamiento adecuado entonces uno puede tener dolor por varias causas pero hay que saber ver bien la causa de ese dolor hay una pregunta que yo creo que es una pregunta que todos nos hacen siempre cuando reciben el diagnóstico de si la enfermedad pulmonar tiene un cura o no tiene cura y si es terminal o no es terminal yo creo que es una pregunta muy buena para todos para los que lo estén escuchando es muy buena pregunta primero estas enfermedades no son enfermedades terminales son enfermedades crónicas no estamos hablando acá de cáncer lo que hacen estas estas enfermedades tienen cura que uno dice doy un tratamiento y se cura y se va y desaparece no son enfermedades que siempre las vamos a tener lo que uno busca con el tratamiento es ponerle un freno que esa enfermedad quede quieta y por supuesto siempre vamos a seguir con controles para seguir esa enfermedad y en el caso supongamos que viene súper controlada quedó quieta y en algún momento empieza a avanzar se ajusta el tratamiento se agrega para intentar volver a ponerle el freno ¿Estás muteada Vanessa? Perdón es que no quiero que se crucen los ruidos que hay acá no pasa nada para que se escuche bien nos dice Marta Barrera que toma Nintedanib o FEV y también toma Rituximab pero que tiene muchas complicaciones intestinales sí la realidad es que sabemos muy bien que el Nintedanib es un medicamento que genera mucha intolerancia o sea que genera muchas diarreas mucho dolor de panza es muy común ese efecto pero la realidad es que no es una indicación si o si de suspenderlo el médico tratante busca la forma de llevarlo a un nutricionista o sea hay nutricionistas como contabas vos Bane que se dedican solamente a esta enfermedad y los tratamientos que hacen con dieta es justamente para mejorar estos síntomas y que el paciente tolere bien la medicación entonces sería fundamental que hable con el médico que la está tratando a ver si hay algún nutricionista que tenga justamente para ver las charlas que contabas porque de esa forma realmente mejoran muchísimo sí y bueno otra algo que yo quiero agregar personalmente es que Marta nos pone que no me mata pero me muero con ella que todas las enfermedades crónicas son de esa forma la hipertensión arterial uno se muere con hipertensión arterial diabéticos se muere con la diabetes son enfermedades crónicas crónicas lo que pasa es que tiene primero un nombre difícil entonces ya con el nombre difícil nos parece que es tremenda exactamente que es muy difícil el acceso a los tratamientos y nos cuesta un montón entonces también se nos hace más difícil pero si estamos todos juntos estamos en un buen en un buen lugar donde tenemos un equipo multidisciplinario que nos acompaña tenemos médicos de la calidad que tenemos porque la realidad es que nosotros yo fui familiar de paciente y mi mamá fue paciente del hospital Ferrer y con la calidad de médicos que tenemos a nivel de neumonólogos reumatólogos nutricionistas cardiólogos enfermeros todo el equipo es espectacular y que nos acompaña y que hay que aprovecharlo entonces hay que verles tratar de verle el lado positivo porque la vida está llena entonces aprovechemos esto para sacar lo más positivo de todo y que el transcurso sea lo más pacífico posible para que todos tanto los pacientes como nosotros que los acompañamos que somos sus familiares podamos tener estos momentos que compartimos de la mejor manera posible y saben que siempre van a tener un lugar para poder conversar acá con nosotros con los médicos también totalmente y quiero agregar algo Vane en el hospital Ferrar hay ciertos días que se reúnen los psicólogos con pacientes que tienen enfermedad pulmón estardicial justamente como son enfermedades crónicas que uno las lleva encima con tratamientos y demás es importante también tener un apoyo con algún tipo de terapeuta psicólogo más hay psicólogos que se dedican justamente a esas enfermedades en hospitales públicos de fácil acceso que justamente te hacen llevar la enfermedad de lo mejor posible que es la idea de esto ¿no? Exactamente exactamente no sé si hay alguna pregunta más que alguien quiera hacer si quiere levantar la mano o quiere habilitar el micrófono no lo estoy viendo a ver si hay alguno no no veo ninguna mano levantada ¿no? Gracias Miriam por las palabras me parece que no hay ninguna pregunta más bueno lo que pasa es que fuiste súper clara Tati la realidad es que fue muy con esto la realidad es que van a surgir un montón de dudas pero lo importante es que esas dudas son bienvenidas para que le pregunten a los médicos que los vienen tratando ¿sí? y no hay nada mejor que sacarse las dudas y no quedarse con que me dijo un médico o yo busqué en internet y ya tengo miedo en Mangusti tal vez es cuestión de hablarlo sacarse la duda y son cosas más sencillas recuerden de ir con la listita al ver al médico con las preguntas eso es súper importante porque nos pasa a mí me pasa también como paciente que cuando voy a ver al médico me olvido todo lo que le tengo que preguntar no me olvidaba todo lo que ella tenía que preguntar yo me lo acordaba pero para mí yo me lo olvido entonces si van solitos escríbanselo en un cuadernito y se lo van preguntando ahí doc primero vamos a hablar de esto después hablen de la vida de cómo está el tiempo pero eso y otra cosa no corten el tratamiento si no tienen respuesta de la obra social hay mucha gente que deja de tomar la medicación porque la obra social no se la entrega por favor comuníquense con nosotros avísenle al médico y busquen la manera de continuar con el tratamiento sabemos que estamos pasando por momentos difíciles a nivel salud pero no dejen que eso pase ¿sí? saben que cuentan con los médicos y cuentan con nosotros así que bueno entonces vamos a ir cerrando la entrevista del día de hoy Tati muchísimas gracias muchísimas gracias a vos Vani y a todo el equipo de Afipia la verdad es un placer poder participar y cualquier duda cualquier cosa que se genere me están avisando igualmente esto va a quedar subido a la nube excelente y si surge alguna pregunta más que ahora no se les ocurre la pueden dejar en el grupo de Facebook en la página o en Instagram o si no en el WhatsApp de Afipia y nosotros se la pasemos a la doc ¿sí? excelente excelente bueno muchísimas gracias bueno que tengan una linda tarde hasta luego chau chau a todos chau a todos chau, tío Gracias por ver el video